Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy llegamos al segundo día de análisis de la nueva colección de Magic Streets of New Capena que sale oficialmente en Magic Arena el 28 de abril y hoy nos toca el color azul vamos rápidamente a por ello comenzamos con el árbitro omnividente que por 6 es un 5-4 vuela ojo que la carta es mítica eso ya te indica que va a tener mucho poder como ya estuvimos comentando ayer en el vídeo de ayer lo decía las raras y las míticas bueno ya sabéis que cada día estoy analizando la colección ayer comenzamos con el blanco y el azul mañana tocaría el color negro y así sucesivamente cada día de esta semana siempre que el árbitro omnividente entra al campo de batalla o ataque robas dos cartas y luego descartas una carta vale esto son palabras mayores lo juegas y ya robas dos descartas uno eso es muy bruto ya siempre digo siempre lo digo en los vídeos digo o pero es que esta carta es coste 6 no tiene un impacto automático en juego cuando la juegas es mucho maná en construidos complicado en este caso aunque estés pagando 6 de maná por una criatura que solamente es un 5-4 vuela que no es demasiado robar dos descartar uno es muy bueno y además lo hace también cada vez que ataque la verdad es que es muy fuerte en cuanto a ventaja de cartas esta carta muy poderosa seguimos leyendo porque tiene más texto como no siempre que descartes una carta la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos x menos 0 hasta tu próximo turno donde x es la cantidad de valores de maná distintos entre las cartas de tu cementerio o sea que además vas a limitar la capacidad de ataque de algunas de las criaturas del rival o sea lo cual te va a permitir atacar con el árbitro omnividente libremente digamos y aún así impedir que el rival te ataque o que si te ataca te haga menos daño o nada de daño prácticamente la carta tiene un potencial bastante grande yo creo que esta carta seguramente vaya a ser una de estas cartas de coste 6 que sí que vaya a ver juego por la ventaja de cartas que tiene a ver qué tipo de mazos lo va a usar obviamente pues mazos de control no es donde más suele ver este tipo de criaturas pero no me estrenería a verlo en otro tipo de mazos bastante interesante bastante potente la carta empezamos fuertecito el color azul así que buen 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 comienzo matón de las calles por 2 es un 3-3 defensor es decir que no puede atacar tipo de criatura bribón y cefálido bueno mientras haya dos o más contadores entre las criaturas que controlas tipos de contadores cuales quieras entiende el matón de las calles puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor o sea en el mejor de los casos tienes por 2 de mana un 3-3 actualmente en magic hay bastantes criaturas que por 2 de mana pegan 3 y no solamente por ese hecho van a ver juego antiguamente hace 10 15 20 años en magic una criatura que por 2 pegaba 3 era brutal hoy en día hay muchas y esta criatura ni siquiera puede atacar siempre tiene un requisito ese requisito va a ser difícil de cumplir de acuerdo y no te vas a arriesgar a ver si me meto por 2 un 3-3 para ver si consigo atacar así que esta carta a diferencia de la anterior esta carta está muy muy rentada si acaso ha limitado o a mazos muy fantasía pero no es una carta que sea competitiva que sea jugable para estándar veterano de los mediadores por 2 es un 2-1 que cuando muere pones un contador de escudos sobre la que trae objetivo que controlas tiene una habilidad muy interesante ya estuvimos hablando de esta nueva habilidad la habilidad la mecánica de escudo muy interesante me gustó mucho realmente y ya digo pone contador de escudo cuando él muere pero por 2 es un 2-1 entonces es una carta que se nota que está diseñada más para limitado que para construido reconocer el terreno por 4 es un instantáneo robas 2 y luego mires la primera carta de la biblioteca de cada jugador en magic en estándard siempre hay buenos roba cartas que se juegan en estándard quiero decir de coste 4 y robas 2 cartas normalmente con habilidades adicionales a veces mejores a veces peores pero siempre se juegan actualmente en estándard tenemos algunos y se juegan bastante y este de aquí ahora mismo seguramente sería el peor de los que hay pero tranquilos en septiembre derrota estándard las 4 colecciones más antiguas dejan de ser legales y esta carta pasará a ser jugable y seguramente algo de juego vea muy típico buen roba cartas de coste 4 instantáneo robas 2 con una habilidad extra no muy buena en este caso la verdad que mirar el top de los dos mazos no es que sea malo del todo pero no es ventajoso a nivel de cartas a nivel de ventaja de cartas quiero decir sí en cuanto a nivel estratégico es bueno pero no está mal la carta es una carta jugable para construido y que seguramente vea algo de juego cortar por lo sano por 6 conjuro con la habilidad de victimizar 2 que es la primera vez que la veo así que no sé qué es lo que va a ocurrir por cierto ayer en el vídeo del color blanco expliqué un poco la situación de estos vídeos y el enfoque que les doy y todo eso vale no voy a hablar delimitado no me he leído las cartas ni las habilidades ni he visto opiniones de nadie absolutamente nada soy completamente virgen en esta colección así que estoy una opinión más genuina no voy a hablar delimitado voy a centrarme en construido fundamentalmente hablaré de estándar de acuerdo cuando hable de las cartas bueno cositas que estuve comentando en el vídeo de ayer al comienzo del color blanco y que os quería comentar hoy bueno pues cortar por lo sano por 6 de maná es mucho maná es un conjuro con victimizar 2 que es victimizar voy a leerlo ahora por primera vez al lanzar este hechizo puedes sacrificar una criatura con fuerza de 2 o más ah vale sí que había oído hablar de esta habilidad vale tú puedes sacrificar una criatura de fuerza 2 o más fuerza de fuerza 2 o más cuando lanzas este hechizo y si lo haces copias este hechizo y puedes elegir un nuevo objetivo si encima lo lanzas dos veces con solo sacrificar una criatura de fuerza 2 está bastante bien o sea la vas a poder lanzar dos veces fácilmente bueno pues el jugador objetivo muele la mitad de su biblioteca de donde anda hacia abajo vale esta carta tiene un efecto muy poderoso y que se puede duplicar de modo que podrías por ejemplo quitarle si imaginemos que esta carta la lanzas y al rival le quedan pongamos 40 cartas en el mazo le quitas 20 y le quedarían 20 y cuando se duplica cuando se copia con la habilidad de victimizar le quitas la mitad le quedarías 10 y le quedarían 10 o sea que su efecto va siendo menor lógicamente cuando la copias de modo que ni siquiera creo que es especialmente buena creo que ahora mismo en estándar tenemos un un dequeador vale un moledor no sé cómo llamar la carta mejor que este que es la como se llama la risa de tal no risa de tasa se llama para ahí hay un hay un quita cartas del top del mazo del rival que por 3 de mana quita 15 20 cartas muy fácilmente y que creo que es bastante mejor que esta carta pero al menos es curiosa coste demasiado la valoro para que sea buena aunque se puede copiar ya digo que la copia va a quitar siempre menos cartas que la que la original no gol anda reeditan el golpe al tanero one more time esta carta está últimamente todos todos los años en estándar la reeditan en alguna colección y siempre está presente obviamente es una carta muy buena un contrahechizo muy efectivo porque por muy poco mana puedes contrarrestar algo de mucho mana y siempre de juego así que una carta muy de tener en cuenta para construir de momento de las cuatro no ya hemos visto seis de las seis cartas azules que hemos visto el árbitro omnividente me ha parecido que es una buena carta para construido el reconocer el terreno va habiendo juego en algún mazo y el golpe al tanero que siempre ve juego en algún mazo en estándar así que de momento no empieza nada mal el color azul vamos a continuar inspector de ecos por 4 es un 2-3 vuela bribón ave cuando el inspector de ecos entra al campo de batalla con fabula es decir robas descartas y si te descartas una carta que no es tierra le pones un contador más uno más uno es una carta diseñada para limitado en construido no es buena ni aunque fuese directamente un 3-4 vuela por 4 de manera ni siquiera sería buena es una carta diseñada para limitado donde ahí sí pues es bastante mejor nómada artista callejera legendaria por un mana azul 0-3 con destello defensor defensor quiere decir que no puede atacar y prisa yo creo que pocas veces habrás visto una criatura de coste 1 con tantas habilidades tiene tiene 4 habilidades por coste 1 la verdad es que es bastante llamativo no bribón y humano por cierto tipo de criatura vale defensor y prisa defensor quiere decir que no puede atacar pero prisa quiere decir que puede activar y podría atacar si pudiese atacar podría atacar el mismo turno que la juegas bueno pagando 2 y girándola copias el hechizo objetivo que controlas y que no fue lanzado vale un hechizo que no fue lanzado se refiere a un hechizo que no has jugado pagando sus costes digamos no simplemente que ha sido una copia que se ha puesto directamente copiando otra cosa o algo por el estilo hemos visto algún ejemplo de eso precisamente hace muy poquito si por ejemplo el victimizar si tú victimizas el cortar por lo sano se pone en la pila que se llama el cortar por lo sano y al victimizar la copia bueno pues la nómada hace referencia a ese tipo de cosas a ese tipo de copias no pues copia la copia digamos puedes elegir más objetivos para la copia esta carta es potente esta carta es potente cuesta uno de maná y dos más activar las cielos un mazo que tiene la posibilidad de poner copias de hechizos sin lanzarlos en la pila podrías copiar los múltiples veces por una cantidad de maná relativamente pequeña y por no es un 0 3 esta carta creo que es mejor de lo que puede parecer puedes pensar pero es que cómo le vas a sacar partido a esta nómada tranquilos ya le buscará alguien un japonés probablemente ya buscará como un mazo podría llegar a aprovechar esto la verdad es que es poderosa es una carta que es mejor de lo que parece ya os lo aviso podría ser clave para algún tipo de mazo que copia hechizos o algo por el estilo de hecho ya tenemos a ver no estoy inventando nada yo aquí ahora mismo ahora mismo en estándar y en los meses pasados tenemos un hechizo que copia tu siguiente instantáneo conjuro que lances y se juega muchísimo que es rojo azul lo conocéis verdad me imagino si jugáis estándar lo habéis visto mil veces se jugaba mucho antes con la epifanía del ron con la de ganar turnos extras prohibieron la epifanía del ron y que ha pasado que se sigue jugando el hechizo de copiar hechizos así que es una carta que es muy buena y esta nómada hace algo similar peor pero lo puedo hacer más veces lo puedo hacer cada turno y eso es lo más interesante no así que bueno esta gran nómada cuidado con ella igualar las cuentas por x y tres azules mucho maná instantáneo mítico tiene que ser bueno las cartas míticas siempre son poderosas pues te cuesta tres azules menos lanzar este hechizo si un oponente robó cuatro o más cartas este turno vale esto no va a ocurrir nunca va a ser muy raro que un rival robe cuatro o más cartas este turno y por x robas x cartas en cualquier caso este igualar las cuentas es una carta muy peculiar vale en ciertos formatos estoy pensando sobre todo en vintage en vintage es muy fácil que algún rival juegue algún efecto que le permita robar siete cartas de golpe generalmente son ambos jugadores roban siete cartas o robas siete y luego al final del turno es bueno es fácil en vintage que robes cuatro cartas en el mismo turno de hecho es incluso posible en otros formatos en cual incluso en estándares es posible que alguien robe cuatro cartas es muy raro pero puede ocurrir sobre todo en vintage de modo que cuando el oponente ha robado cuatro cartas esto cuesta cero se le quitas el color puedes jugarlo en un mazo mono verde esta carta es lo que quiero decir es a lo que iba y puedes pagar x y robar x cartas pagas cuatro robas cuatro pagas cinco robas cinco esta carta es que es instantánea además yo es complicado valorar esta carta sinceramente no sé hasta qué punto se le puede sacar partido en los formatos eternal por ejemplo en vintage o en legacy en los formatos en los que sí es habitual robar cuatro cartas en un mismo turno o que ocurre más a menudo porque al fin y al cabo es simplemente vale pues pagas cinco para robar cinco cartas que parece un poco pobre para esos formatos aunque no requiera ningún tipo de color azul ni nada no ningún color y para construido por ejemplo si tienes seis de maná pagar sistema nada para robar tres es poco y es raro que el rival robe cuatro cartas creo que esta es una carta de esas con un potencial gigante que en estándar no va a acabar de encontrar ningún mazo que quiera jugarla me da la sensación salvo que surja ahora algún mazo que robe muchísimo y digas ah pues perfecto igualar las cuentas para contraestar la habilidad la posibilidad del rival de robar tanto y en vintage no sé hasta qué punto esto es viable como digo creo que es una carta que va a ser un parecía que sí parece muy poderosa y tal y al final no va a acabar de jugarse nunca muy interesante curiosa al menos como mínimo no la calle o prescindible seguro que me equivoco y luego al final es la mejor carta de la historia la calle o prescindible por algo que he pasado por alto por un man azul uno uno ciudadano humano que por dos lo exilias el que la calle o prescindible de tu cementerio vale tiene que estar en tu cementerio para hacer esta habilidad si no por uno es un uno uno sin más creas una ficha de criatura pez azul uno uno con esta criatura no puede ser bloqueada activa estabilidad sólo como conjuro me parece bastante floja y una carta para limitado si acaso no creo que en coste 2 sea buena porque creo que hay costes uno mejores con más impacto por unos uno uno y si desde el cementerio hay que pagar dos y exiliarlo para poner un uno uno in bloqueable en mesa que es muy poca cosa para dos de maná aunque esté y tiene que estar en el cementerio mucho mucho requisito para poca cosa es lo que quiero decir no me parece que es una carta competitiva y casi ni siquiera en limitado es demasiado llamativa para mi gusto y retitan el vándaloada vándaloada por dos es un 1 2 vuelo destella destello bribón ahora un montón de cosas favorables vale tipos de criatura buenas habilidades y que siempre que robes tu segunda carta de un mismo turno le pones un contador más uno más uno vio algo de juego en mazos sobre todo que tenían la posibilidad de robar más de una carta por turno al mazo de robar cartas puede llegar a ver algo de juego puede llegar a ver algo de juego en estándar como ya lo vio en su momento no no sé en qué colección era de qué colección venía esto de icoria puede ser algo así muy reciente realmente el año pasado estaba en estándar no fue una gran carta ni se jugó mucho algún mazo si la pudo aprovechar un poquito pero poca cosa timador hipnótico por maná azul un 1 2 que pagando 3 con fabula es decir robas descartas y si descartas algo que no es tierra le pones un contador más uno más uno muy lento para construido es una carta diseñada para limitado mucho maná para su habilidad triturador de libros mayores ojo que es rara por dos es un 1 3 vuela está ahí nada llamativo tampoco siempre que un jugador lance su segundo hechizo cada turno es fácil lanzar dos hechizos cada turno el triturador de libros mayores con fabula no me parece que sea la gran cosa con fabula sinceramente a ver no es no me malinterpretéis es buena habilidad lo que quiere decir poner tantos requisitos tienes que pagar dos de maná por un bicho 1 3 vuela que es poca cosa y luego tienes que estar esforzado a lanzar dos hechizos cada turno si quieres aprovechar ese sabría que tiene no con fabulas robas descartas y si descartas algo que no es tierra le pones contador más uno más uno me sorprendería que fuese bueno vale quizás esta carta si tuviese tipos de criatura más relevantes en lugar de consejero ave humano hechicero algo así quizás diréis pues ya está para un mazo de hechiceros mazo de humanos con una temática tribal pero al ser consejero ave no sé yo si algún mazo va a poder aprovecharlo realmente y sacar repartido porque sin más es un bicho que pega que puede pegar uno o que yo que sé si tienes suerte varios turnos seguidos puedes llevar a llevarlo a que pegue cuatro o cinco pero te ha costado muchos recursos mucho tiempo de conseguirlo es lo que quiero decir intercambiar unas palabras por dos instantáneo victimizar uno es decir cuando lanzas esta carta puedes sacrificar una criatura de fuerza uno o más y si lo haces copias el intercambiar unas palabras la carta en sí dice mira las dos primeras cartas de tu biblioteca y pones una de ellas en tu mano y la otra en el fondo de tu mazo esta carta es muy buena es muy buena y recuerda mucho a los hechizos que hay actualmente en estándar de sacrificar una criatura para robar dos cartas recuerda un poco a eso y esas cartas se han jugado mucho se siguen jugando mucho este intercambiar unas palabras creo que es una carta que va a haber bastante juego en mazos de criaturitas pequeñas incluso fuera de mazos de criaturas pequeñas no es tan malo por dos robar dos y devolver una ni siquiera en ese tipo de mazos pero sobre todo lógicamente donde esta carta brilla es muy buena muy competitiva yo creo que va a haber mucho juego en mazos de criaturas pequeñas sobre todo sacrifice lo que pasa es que actualmente los mazos con azul no suelen llevar criaturitas pequeñas habrá que ver cómo encajar esta carta o cómo montar un mazo con ella y tal pero es una carta muy buena desde luego metamorfosis majestuosa por tres instantáneo hasta el final del turno el artefacto o criatura objetivo que se convierte en una criatura artefacto ángel 4-4 voladora y además robas carta fijaos que tiene un montón de cosas buenas 4-4 vuela robas carta pero tiene poca utilidad realmente o sea realmente estas cartas en construido no se suelen jugar incluso en limitado en limitado es un buen truco de combate sí en limitado sí que es una carta jugable pero en construido no te quieres arriesgar a esto porque si no tienes criaturas o artefactos en mesa no la puedes jugar si el rival en respuesta te mata la criatura a la cual estás haciendo objetivo pierdes no robas la carta como que es muy arriesgada para una recompensa relativamente pequeña así que no es una carta pensada para construir así no más bien para construir sino más bien para el limitado a ver hacer desaparecer otra carta con victimizar por dos de maná instantáneo luego ya nos explica cómo va contrarrestar el hechizo objetivo a menos que su controlador pague dos guau esta carta es buena esta carta es buena porque por dos contrarrestar un hechizo a menos que su controlador pague dos y ya es decente de hecho hace un par de años en estándar teníamos una carta que era igual que esta pero sin el victimizar se llamaba aplacar y de hecho yo esa carta la sigo jugando en mi mono blue tempo de histórico y bueno no es que sea la mejor carta del mundo pero funciona hace su trabajo de hecho de hecho esta carta este hacer desaparecer que es común menos mal va a sustituir a la placar de mi mono blue tempo si jugáis la mono blue tempo que sepáis que la placar sale fuera para 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 meter hacer desaparecer porque es sencillamente igual pero mejor superior o sea es tiene lo mismo pero que además puede sacrificar una criatura para hacer doble hacer desaparecer y que el rival por tanto tenga que pagar cuatro en total esta carta es jugable esta carta es buena es un contra hechizo decente para estándar y que en los mazos de criaturitas pequeñas va a funcionar de lujo esta carta es muy buena va a ver juego seguro novata de la oscura por tres es un 2-2 vuela que pagando dos híbrido blanco negro el mana este gana la habilidad de vínculo vital hasta el final del turno es una carta para limitado no está diseñada para construido por tres un 2-2 vuela aunque pueda ganar mira aunque tuviese vínculo vital directamente sin pagar nada ni siquiera sería jugable en construido es una carta para limitado el limitado es tampoco es la limitado si juegas azul con blanco o con negro si no no tiene sentido una oferta que no podrás rechazar por un mano azul instantáneo contra el hechizo objetivo que no sea de criatura y su controlador crea dos fichas de tesoro wow esta carta es muy interesante esta carta es muy buena gris pero cómo va a ser buena si al rival le das dos fichas de tesoro una ficha de tesoro la puedes sacrificar para sacar mana de cualquier color vale es como darle mucha ventaja y aceleración y todo eso pero es que por un por un solo mana azul contra destaca cual sin pegas y sin nada cualquier hechizo que no sea de criatura es cierto que las dos fichas de tesoro pero si es la jugada clave de la partida o sea es cierto que a lo mejor en el primero en el segundo turno es muy mala porque si tú haces esto en el primero o segundo turno le estás dando dos turnos extras al rival estás dando que en el tercer turno tenga cinco de mana te puede estar metiendo un planeswalker o una criatura monstruosa en mesa en el turno tres vale en los primeros turnos esta carta no es buena pero cuando la partida está avanzada ya te sobran las tierras te sobra el mana por un solo mana azul pin counter counter sin pegas por un solo mana azul instantáneo lógicamente es que un contra hechizo conjuro es muy malo esta carta es muy buena muy 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 jugable y esta carta va a dar saltos en varios formatos es como un negar es un negar que cuesta menos pero que le da una ventaja al rival es tan buena como un negar si no mejor que un negar incluso a ver ya digo no es bueno en todas las situaciones si al rival le vas a rampear le vas a acelerar el mana para que te meta en mesa un pedazo de hechizo gigante antes de tiempo mal pero en general esta carta es muy buena muy buen contra hechizo y el color azul viene viene con contra hechizos con pegas vale hacer desaparecer una oferta que no podrá rechazar que más hemos visto otro contra hechizo me suena o me lo estoy inventando pero estoy inventando a no no reeditan el golpe al tanero ya me sonaba a mí que había al menos un contra hechizo más muchos contra hechizos muy buenos en esta colección no son buenísimos vale no son force of will no son mana drain no son counter spell no son contra hechizo la carta original que le da nombre a todos los demás pero si son jugables en estándar muy decentes bueno continuamos este es vale correcto continuamos largo de aquí no digo que os vayáis digo que es el nombre de la carta por 4 instantáneo que te cuesta 2 menos si hace objetivo un permanente verde esta es como la que vimos ayer de color blanco la de color blanco era contra el rojo y creo que era buena para banquillos esta carta seguramente sea buena para banquillos si tu rival juega verde pues te la banquilleas vale pues cuesta 4 pero si hace objetivo un permanente verde pues cuesta solamente 2 de mana instantáneo regresa el permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente a la mano de su propietario y robas carta por solo 2 de mana subir a la mano cualquier permanente verde y robar carta es bastante bueno es una buena carta para banquillos no creo que de base de base no es mala del todo pero tendría que haber muchísimas cartas verdes en estándar y ahora mismo el color verde no está mal el color verde pero tampoco es súper dominante así que no creo que esto se justifique a ver si el verde fuese súper dominante en estándar esta carta se podría jugar de base perfectamente pero al no ser el caso es una carta buena para banquillo pisgona psionica por 3 es un 0-3 con destello bribón y humano que cuando entra en juego confabula es decir robas descartas y si descartas una carta que no es tierra le pones un contador más uno más uno bastante flojita no para una carta de delimitados en limitado siempre va a ser bueno a la habilidad de confabular porque robar descartar en limitado es mejor que no robar y no descartar es decir en limitado cualquier pequeña ayuda en cuanto a manipulación de biblioteca robar cartas descartar cartas siempre se agradece aunque sea para vender en mesa por 3 un 1-4 con destello así que es una carta para limitado que han construido no tiene sentido es demasiado floja carterista psíquico por 5 es un 3-2 que cuando entra en juego confabulas lo mismo que hemos dicho antes robar descartas y si descartas una carta que no se atierra le pones contador más uno más uno de momento es carísimo vale por 5 de mana un 3-2 que sí que puede ser 4-3 sigue siendo flojo vale cuando confabule de esta manera regresas hasta hasta un permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario o sea que es un manowar para cualquier permanente que no sea tierra manowar era una criatura que por 3 era un 2-2 que subía una criatura del rival a la mano no subía una criatura a la mano obligatoriamente si no había más criatura se subía a sí mismo estaba 3 y era un 2-2 y era una carta que era buena en estándar hace 20 años a día de hoy ya no sería tan buena entonces la habilidad es muy buena pero esta carta es muy buena pero en límite en construido no pasa el corte mucho coste para un 4-3 que sí que es un permanente no me sorprendía muchísimo que estuviese juego no creo que esto sea jugable para construido sinceramente en límite me parece bastante buena lógicamente enemigo público por 3 encantar criatura todas las criaturas atacan al controlador de la criatura encantada combate si pueden o sea decir por ejemplo se le pongo una criatura mía y las criaturas del rival tendrían que atacarme obligatoriamente serán forzadas a ello vale de modo que podría bloquearlas y matarlas sería un poco la idea de esta carta cuando la criatura encantada muera robas una carta de esta mecánica de hacer bloquear obligatoriamente o sea de hacer atacar obligatoriamente en construido no tiene mucho impacto no tiene casi ningún sentido es una carta para limitado como hemos comentado en otras ocasiones kraken del embalse por 4 es ojo por 4 es un 6-6 arrolla y rebatir 2 rebatir 2 rebatir quiere decir que para para que el rival le haga objetivo con un hechizo o con una habilidad y no se contrará este tiene que pagar dos manas adicionales vale o sea que tenemos por 4 un 6-6 que arrolla en el color azul que es raro porque el color azul las criaturas suelen ser de las que menos pegan de todas las colores de todos los colores vale tendrá alguna pega digo yo al comienzo de cada combate si el kraken del embalse está enderezado cualquier oponente puede girar una criatura enderezada que controla y si lo hace giras el kraken y creas un 1-1 con esta criatura no puede ser bloqueada la verdad es que creo que es bastante potente el problema el problema el color azul suele ser el color de los mazos de control no siempre pero en la mayoría de las ocasiones es de los mazos de control los mazos de control no suelen jugar a criaturas pero es que es tan bruta es tan bruta y fuerzas al rival a y además tiene rebatir o sea 6-6 arrolla de hecho puedes meterlo puedes montar un mazo azul que tenga que sea más de criaturas más agresivo la carta es muy buena algo de juego tiene que ver por analices porque por 4 son 6 y se arrolla que si te lo giran pone unos unos inbloqueables además o sea sigue siendo buena en todo caso si fuese menos de 6-6 si fuese 5-5 ya os diría que no pero es que ya 6 ya es mucho creo que la carta es decente creo que es decente tendrá que encontrar su mazo porque ya digo no veo a los mazos ¿sabéis lo que pasa? el rival sencillamente cuando llega a la fase de combate gira una criatura suya y te gira el kraken entonces él le endereza y te ataca con todo y te gana ¿sabéis lo que quiero decir? que al final un poco el rival va a hacer lo que quiera contigo puedes girar criaturas y además puedes girar criaturas que no tengan que acaba de jugar ¿vale? aunque tengan mareo bueno no sé creo que es una carta que con tanta pegada algo de juego tiene que ver por narices molestias del tejado por 3 conjuro victimizar 1 ir a la criatura objetivo que no se enderece durante el próximo paso de enderezar de su controlador y además robas carta vale eso el típico efecto de congelación que además robas carta y se sustituye a sí mismo y que además es posible incluso lanzarlo dos veces no creo que sea una carta para jugar de base en estándar aunque no la veo nada mala no creo que sea de base quizás para banquillos mazos de estos con azul con criaturas pequeñas que puedan aprovechar el hecho de congelar entre comillas lo de congelar criaturas del rival robar un par de cartas cuidado si sacrificas un criaturas robas un par de cartas lo típico lo de siempre combina muy bien con criaturas tipo castedión da murciél ojo criaturas que al morir hacen cosas entonces así no te importa victimizarlas ¿no? no es mala esta carta del todo yo creo ¿eh? simplemente por el derecho de robar dos cartas por 3 de mana lo malo es que es conjuros tendría que ser instantáneo sinceramente creo que el hecho de ser conjuros lo que hace que no sea buena para construido ya lo que la remata mejor dicho no es buena para construido en general salvo mazos muy específicos pero necesitaba ser instantáneo creo que el ser conjuro la mata no es para construir ojo en limitado la veo muy buena puedes congelar dos criaturas del rival y robar dos cartas eso es muy bueno para limitado huir de la ciudad por 4 instantáneo el propietario del premio objetivo que no sea tierra lo pone en la parte superior o el fondo de su biblioteca estas cartas a mi siempre me han parecido bastante buenas obviamente esto es una bomba en limitado me parece buenísima una de las mejores comunes de limitado seguro de la colección porque por un mana relativamente asequible instantáneo que pones un permanente en el top del mazo él sea el rival el que elige ¿eh? al top o a la parte inferior me parece bastante bueno es que esta carta ya ha existido con el mismo coste y mismo texto ¿vale? con otro nombre creo o el mismo nombre no estoy muy no recuerdo lo mismo si es con este nombre o con otro el caso en limitado son buenas pero en construido no acabaron de ver nunca mucho juego estas cartas así que me sorprendería que en este caso viese un juego en construido burlar la seguridad por 2 encantar criatura mientras que la criatura encantada ataque sola no puede ser bloqueada ¿vale? pero estás gastando un aura solamente para eso así que tiene que tener algo bueno después supongo la criatura encantada tiene siempre que esta criatura gane de combate a un jugador confabulas es decir robas, descartas y si descartas algo que no es tierra le pones un contador más uno más uno por cierto quiero comentar una cosa con esto de confabular he estado todo el rato dando por hecho que siempre vas a poner contador más uno más uno cuando no es algo que sea tan seguro que es lo que sueles hacer cuando la partida avanza descartarte las tierras porque te sobran entonces el hecho de confabular no es una... es que ayer en el color blanco no lo dije y hoy en el color azul no lo había dicho todavía confabular no es tan buena habilidad es cierto que te da un poquito de manipulación de biblioteca pero para mejorar tu mano generalmente lo que tienes que hacer es quedarte con hechizos y descartarte las tierras que te van sobrando porque es que es así magic es así siempre te van a sobrar las tierras cuando la partida se alarga un poquito entonces no vas a poner muchos contadores más uno más uno aunque sí que es cierto que vas a mejorar un poquito tu mano creo que esta carta si fuese... no sé... además la criatura está obligada a atacar sola para no ser bloqueada, para ser imbloqueable mejor dicho no creo que sea una carta que vaya a ver el juego si fuese una curiosidad, es decir que robas carta automáticamente pues sí automáticamente robas carta, los más unos más unos están bien pero no creo que sean fondantales no creo que sea una carta para construido, en limitado la veo bastante buena y sí cocodrilo de alcantarilla, por 6 es un 4-6 cocodrilo dibujo ahí de cocodrilo tal cual, o sea no tiene mucha historia si pagas 4 no puedes ser bloqueada este turno te cuesta 3 menos activar esta habilidad si hay 5 o más valores de mana entre las cartas de tu cementerio ojo, para el limitado esta carta es muy buena, es casi imbloqueable y además te puede costar solamente un mana azul darle imbloqueable para construido es demasiado floja, porque pagar 6 de mana para una criatura que paga 4, aunque fuese directamente imbloqueable sin pagar nada no sería jugable para construido, como he estado comentando muchas veces para que un coste 6, que es un coste muy alto, sea bueno tiene que tener escrito en el texto ganas la partida o un efecto muy poderoso, que tenga un impacto grande en mesa según lo juegas o cosas de ese estilo, ¿no? y no es el caso en absoluto de este cocodrilo, que es una carta decente para el limitado pero que para construido pues no pasa el corte dormir con los peces por 4, encantamiento ahora, encantar criatura cuando dormir con los peces entra al campo de batalla gira la criatura encantada y crea una ficha de criatura pez azul 1-1 con esta criatura no puede ser bloqueada casi en todas las colecciones hay un encantamiento de coste 4 azul que inutiliza alguna criatura del rival, ¿vale? y siempre tiene alguna habilidad extra destello, lo que sea en este caso lo que tiene es que creas un token 1-1 la criatura encantada no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador la gira y no se endereza estas cartas son para limitado en coste oído va a ser muy difícil que algún mazo las llegue a jugar porque tiene un coste elevado y generalmente porque hay formas más baratas de conseguir efectos similares por eso estas cartas en el estándar no se llegan a jugar nunca escabullirse por un mana azul, pones un contador más 1-1 sobre una criatura y sale de fase salir de fase es no dejar de estar en el juego ¿vale? pero... y... vale, ya está explicado trátala a ella y a cualquier objeto anexado a ella como si no existiese mira, mucho mejor dicho que lo que estaba yo diciendo hasta el próximo turno de su controlador esto sirve para hacerlo con criaturas del rival y para tus criaturas por ejemplo, para una criatura mía que yo quiero salvar le pongo un contador más 1-1 y la saco de fase es decir, no existe y al comienzo de mi próximo turno vuelve a existir o lo puedo hacer con alguna criatura del rival que me está atacando que le están poniendo un equipo, un aura, alguna cosa entonces, ah, pues en respuesta, sí, le pongo un contador más 1-1 es cierto, va a ser más grande tu criatura, vale pero a continuación sale de fase, deja de existir y al comienzo de tu próximo turno volverá con todo tal cual lo tuviese contadores, equipos, auras todo lo que tuviese se queda tal cual estaba en la criatura esta carta no es mala esta carta no es mala en absoluto lo que quería decir es que salir de fase cuando la criatura vuelve a estar en juego cuando la criatura vuelve a existir no es como si volviese a entrar en juego lo digo para que no empecéis aquí a pensar ah, pues sí, con esta criatura que cuando entra en juego hace tal no, no entra en juego simplemente deja de existir y vuelve a existir pero no tiene la... no tiene... no ocurre el volver a entrar en juego buena carta, eh carta jugable ya digo que es versátil tanto para salvar criaturas tuyas como para cargarte las del... bueno para inutilizar durante un turno las del rival agente infiltrado por 4 es un bribón metamorfo es un 0-0, vamos a ver que tiene esto cuando entra en juego ah, bueno, directamente entra en juego como una copia de cualquier criatura en el campo de batalla excepto que entra con un contador de escudo sobre él si controlas tú esa criatura estas cartas siempre son buenas y siempre se juegan las cartas de tipo clon eh... puedes clonar cualquier criatura del rival o cualquier criatura tuya si clonas además una criatura tuya este agente infiltrado entra en juego disparando las habilidades de la criatura que está copiando con un contador de escudo que le va a dar esa pequeña protección le da o que no puede ser destruida bueno, en lugar de destruirse se le quita el contador o en lugar de recibir daño se le quita el contador esta carta es buena, ya os digo los clones siempre se juegan en estándar siempre encuentran un mazo que los juega y preparaos porque este agente infiltrado verá juego una carta interesante muy interesante como mínimo agente del ala escudo por 3 es una criatura soldado humano 2-3 que cuando entra en juego entra con un contador más entra con... leo otra vez, ¿vale? el agente del ala escudo entra al campo de batalla con un contador de escudo sobre él perfecto por 3 1-2-3 con escudo bien siempre que ataque hasta una otra criatura objetivo gana la habilidad de volar hasta el final del turno otra criatura, ¿no? dice él a sí mismo no se da a volar pero le da a volar a otra criatura con la cual esté atacando y como él tiene el contador de escudo pues puede protegerse obviamente es una carta diseñada para limitar ataques, bloqueos volar, no volar eso es limitado eso es... no es limitado eso es relevante en el formato limitado pero es muy poco relevante en estándar pinchazo telefónico interesante nunca pensé que fuésemos a ver un teléfono en Magic por 5 encantamiento esconder 5 miras las 5 cartas dentro de tu mazo y una la exiles las demás las devuelves al mazo en la parte de abajo en orden aleatorio bien el caso es que esa carta exiliada la vas a poder jugar gratis si se cumplió en una cierta condición esta habilidad de esconder ya existía viene del Orwin había 5 tierras que tenían esta habilidad de esconder cuando entraban en juego escondías cartas y cuando se cumplían ciertos requisitos las podías jugar gratis pues aquí pasa lo mismo siempre que robes tu primera carta durante cada turno de tus pasos de robar robas una carta siempre que robes tu primera carta o sea vas a robar cartas adicionales o sea robas dos ¿vale? luego si tienes 9 o más cartas en la mano puedes jugar la carta exiliada sin pagar su coste de mana me parece bastante interesante la del color blanco que vimos ayer me pareció interesante no la bomba pero sí interesante y esta del color azul también me parece bastante interesante es un coste 5 cuidado es un coste alto las cartas del Orwin que os estaba comentando se jugaron muchísimo pero tenéis que tener en cuenta que eran tierras entonces tú de primer turno jugabas la tierra y ya escondías una carta que si cuando cumplías la condición la ibas a poder jugar gratis las tierras ya digo de primer turno ya la tenías y sin pagar mana en cambio esto es un coste muy alto de mana la carta de color blanco de ayer era coste 5 la carta de color azul es coste 5 y yo creo que es un poco alto el coste pero los efectos son muy buenos y no son imposibles de manejar así que ojito creo que el pinchazo telefónico al igual que la carta blanca de ayer similar a esta con esconder 5 tiene posibilidades de ser buena y jugada y terminamos el color azul con protección de testigos la verdad es que el tema de la mafia está muy presente en las cartas de la colección por un mana azul encantar criatura la criatura encantada pierde todas las habilidades y es una criatura ciudadano verde y blanca con fuerza y resistencia 1-1 llamada comerciante legal esta carta es buena ¿vale? esta carta es buena por un solo mana azul puede sin utilizar cualquier criatura del rival la conviertes en un 1-1 sin habilidades por un solo mana azul sí que el rival sigue teniendo dicha criatura pero contra criaturas relevantes grandes poderosas contra ese tipo de criaturas por un solo mana azul estás inutilizándolas completamente y eso es bastante interesante es una carta que la veo jugable para construido además es común el limitado también es bastante buena así que una carta perfecta para ser común así que bueno con esto terminamos el color azul mañana no os lo perdáis nos toca el color negro espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau